sean todos bienvenidos. Aquí comienza el programa deportivo de la hinchada más querida de Chile. Magallanes, manojito de claveles. Y queremos invitarles a que nos acompañen para que se informen de las noticias del club, su historia, información de los partidos, entrevistas, y demás información de interés para el hincha carabelero. Todos seremos desde este momento una sola voz. Nos interesa tu opinión, la que sacaremos al aire en vivo. La idea es que tú también participes en esta transmisión, debatiendo y compartiendo tus sentimientos por los colores albicelestes. Preparados y listos, ya está nuestro conductor Francisco Yáñez, Panchoca, y demás comentaristas, que junto a nuestros auspiciadores, te dan la bienvenida a este espacio de opinión y conversación de lincha, al estilo familiar que nos caracteriza a los magallánicos. Comenzamos entonces, Magallanes, manojito de claveles, ya está al aire. Hola muchachos, hola muchachos, hola muchachos, hola muchachos, a ver muchachos, estamos iniciando este programa acá, ahora de inmediato, también por radio. Hay varias personas conectadas, no la cantidad que siempre y usualmente tengo, claro, hay desánimo, hay desazón. A esta altura, bueno, en este momento que estoy haciendo este programa, también estoy, están transmitiendo, están jugando Valdivia con Santiago Mori en este momento, estamos muy expectantes, muy expectantes, porque depende mucho, dependemos, ahora empezamos a depender de los resultados de abajo. Les voy a decir la firme, voy a decir la firme, chiquillos, no voy a llamar a ningún jugador, no voy a llamar a ningún jugador, y tengo una cita muy importante, no puedo, no podía hacer programa mañana ni en la semana por las fiestas patria, tenía que hacerlo ahora, pero tengo un compromiso muy importante en un ratito más, así que en esta oportunidad, por cumplir con los hinchas, solamente voy a, voy a salir al aire unos minutitos, ustedes me van a disculpar, con mucho cariño lo voy a hacer. Y resulta de que voy a comentar un poquito el partido de este fin de semana, que se traduce básicamente, y los que fueron al estadio pudieron darse cuenta, que no se jugó mal, no se jugó mal, tampoco se jugó extraordinariamente bien, pero no era para perder el partido, sin embargo, dos errores. En el primer gol de Melivía, nos ganan las marcas, nos ganan las marcas, y también dejamos un espacio enorme para que el jugador sacara un centro, y bueno, el centro de la muerte y gol de Melivía, una desconcentración absoluta. Gracias.